Venimos de la región de Ucayali, Pucallpa. Somos agricultores sostenibles que venimos trabajando en forma ecoamigable nuestros peces amazónicos. En este caso estamos con el paiche, estamos con la gamitana, el paco. Nuestra empresa está interesada en dar valor agregado a nuestros productos. En este caso nuestra empresa participó en este proyecto. Inicialmente en Pucallpa con los profesionales de ambas sitios hemos realizado conservas en frasco de vidrio, en ahumados. Siete prototipos se están llevando a reglitos sanitarios. Del ITP nos está ayudando a impulsar con sus profesionales, con su planta. En esta oportunidad estamos haciendo filetes ahumados. Hemos traído paco, gamitana, lisa, bagres. Por ejemplo estos bagres están en cortes de medallones. Lo que queremos es que este producto llegue a los programas sociales también, pero que también llegue a un mercado, gente amazónica que está presente en Lima y consuma. La mayoría de productores de la Amazonía son productores acuícolas, ¿no? Y ellos normalmente venden el pescado en fresco. Con esto le vamos a buscar una alternativa que puedan diversificar su canasta de productos, le den un valor agregado y además puedan conservar su producto por mucho más tiempo. Déjame agradecer realmente la buena voluntad, la predisposición, tanto de los ITP, estamos muy agradecidos. El éxito que tengamos va a ser el éxito de todos realmente. La agricultura tiene que crecer con diferentes especies. Hoy día nosotros, los amazónicos, estamos innovando con nuestros productos amazónicos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú